Hey mucha gente, aquí en Ivory y esto es un vídeo informativo, rápido, ya que esto es todas las últimas veces más ausente y demás y no habéis ido, incluso habéis venido algunos más, muchas gracias de verdad, de todo corazón pero aviso de que voy a estar fuera del 31 hasta el nuevo momento empezaré otra vez a subir vídeos y me voy a dejar las cosas preparadas en plan Civil Within, algún capítulo de Final Fantasy, cositas así ¿Por qué os lo digo? Porque me voy a Madrid otra vez a ver a Dani, pero esta vez vamos a la sierra entonces no puedo llevar mi ordenador porque es un sobremesa, no tengo nada para grabar, solo me puedo llevar la DS, libro y ropa para estar por allí y por eso no voy a poder grabar, voy a intentar eso, dejaros algo, intentaré conseguir una cámara para grabar aunque sea en calidad chusta, bueno chusta, aunque sea en calidad normal pero bueno, para que veáis un poco mi viaje porque me espera, levantamos a las 7 el día 31 que es mi cumpleaños para coger, ir hasta la ciudad porque vivo en un pueblo y de allí ir para Madrid en coche, que son como 6 horas casi así que espero que sea menos y que no me echéis de menos, pues aquí no voy a hacer nada os he dado muchísimas gracias, espero que no me echéis de menos y hasta ahora ¡Gracias!